Hoy y este sábado, este sábado, señoras, señores, mañana nueve de la noche a través de Imagen Televisión, tienes el promo, amigo, de mi primo hermano, Natanael, Natanael Cano, veinte años de Culiacán, Sinaloa, México, el señor Natanael Cano, el rey del corrido tumbado, mañana nueve de la noche en Imagen Televisión. Tú estás en el top de música regional mexicana, a este diablo deporte exuberante, desde Morrillo haciendo dinero, dinero y gastando y gastando a los locos, no intimidan los golpes de la vida, un día te enojaste con Pepe Aguilar, fue la primera vez que yo experimenté, que te calentaste, una guerra, no te gustó pero tampoco te echas para atrás. Gustavo Adolfo Infante presenta a Natanael Cano en el minuto que cambió mi destino, este sábado, nueve pm, en Imagen Televisión. Ok, oye, este, mañana está, está buenísimo, ¿eh? Sí, ya sé, ya me lo platicaste. Mañana, mañana está, lo que pasa es que también tengo que hacerles son estos, o sea, llegamos a casa de mi amigo Nati. Ajá. Nati, 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 Natanael Cano, entonces cuando iba a empezar la entrevista, dice Natel, ¿sabes muchas personas? Ajá, entonces les tuve que decir, ay, es que hay a Omar que se saliera. No, nos salimos como cinco personas. Pero. Porque se sintió como cohibido o algo. Y ahora, no se pueden hacer los camarógrafos. No, pues no, ni tú. Ni yo, ni el productor. Claro. Entonces fueron los que nos quedan. Sí. Y todos los demás para afuera. Ajá. Y ahí estuviste. Y estaba el olorcito extraño, por eso también dije, no me voy a salir de aquí porque si no. ¿Cuál olorcito extraño, perdón? Pues cuando entramos ahí donde estaba. Llegaba un olor raro, ¿no? ¿A Mois? Sí. Pues él, él, él lo dice abiertamente, él lo dice durante la entrevista, que él fumó marihuana. Mira. Cada quien, cada quien sus gustos. Y habla de las drogas y habla de, habla de muchas cosas, un cuate sumamente talentoso y eso, fíjate que hice una pregunta, estaba los hijos de un amigo, de Jorge Krasovsky, del doctor Jorge Krasovsky, mis hijos. Entonces les digo, conocen a Natanael Cano y empiezan a cantar los corredos tumbados de él. Órale. O sea, los chavos lo conocen. Sí, pues, por eso tienes éxito. Tú porque estás ya mayor, pero. Sí, yo ya estoy mayor y mis hijas jamás van a escuchar eso. O sea, tú no eres de esa generación. No, gracias a Dios. Y tú, tus hijas, que estas pobres niñas mueren por ir a ver a Bad Bunny. Ajá. Se quedarán con las ganas. Ya trae a Camilo y a todos ellos. No, a Camilo sí las voy a llevar. ¿Y a Noel? ¿A Noel? No, no, qué horror. No, no van a ir. A ver, a ver.